Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. ¡Buenas tardes, perros! Eh, que cara que en la vida había abierto tan pronto. Una vez, hace bastante, bastantes meses, creo que abrí a las 7 de la tarde. Me estoy volviendo a dejar bigotito. Proyecto Pitbull 2. 1, 2, 3, 4, rumba. ¡Ey! Ella quiere su rumba. ¿Cómo? ¿Sabe si a Andrea, la reina, colas, le molan los bigotinis? No lo sé, pero habrá que averiguarlo. Pero las barbas sí que le molan porque, bueno, entiendo, ¿no? Porque su marido gasta una buena, una buena barbita. Majo ha salido en el vídeo del jueves viendo tu directo, que le encanta. Sí, 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 sí me consta. ¡Ay, Majo! ¡Qué maja eres! ¡Que salgaste un gatito! Hay que sacarle más narrativa, Majo. Tenemos que decir que también amamantó un cervatillo. ¡Ay, Majo! ¡Que salgaste un gatito! ¡Te amamantaste un cervatillo! Eso voy a empezar a implementarlo. Eso es un poco más... Eso es fantasía, pero lo del gato es verdad, ¿eh? Lo del gato sí que lo vi. Por eso lo digo. Hostia, he de deciros... ¡Fua! Hostia, esto. No sé si estáis preparados para esto, ¿eh? Mirad quién me sigue. A ver si enfoca. Me sigue Rocío la vegana. No estoy dentrísimo del recorteverso, porque vosotros reís, ¿eh? Pero yo... Madre mía, ya estoy haciendo planes de boda. El recorteverso me está atropellando, ¿eh? Como una locomotora. No me estoy dando cuenta. En fin, actualizaciones. Ayer jueves fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. No pudo contener. Soy una máquina de hacer humor. Ayer jueves, que mi pareja libraba, le dije... ¡Ja! ¿Libras un jueves? Entonces empecé a mirar mi librillo. Los jueves hay algún rastro disponible y... En efecto, señor Powers, hay un rastro los jueves en Benidorm. Cogí el coche y me fui para allí, al rastro de Benidorm. Ya había estado y confirmé las impresiones que ya me dio la vez que había estado. Que es una... Mucha antigüedad, mucha ropa. Y los vendedores son subnormales perdidos, tío. Yo te digo, si no te ven cara de giri... Mira que yo estoy ahí, ¿eh? Estoy en el limbo. Si no te ven giri, tío. Te pides así. Unas locuras por un muñeco o por no sé qué. Que dices, espera, tío. 30 euros. ¿Me has visto la cara gilipolla? Entonces, aparte de volverme un poco decepcionado, no me vine con las manos vacías. He de decir, no me vine con las manos vacías, pero me vine con dos buenas basuras. Sobre todo, por el contenido y por el estado en el que estaban. Son el DVD de Fran Perea. Mira cómo está la caja, ¿eh? Y un DVD de Un Paso Adelante, pero es en francés. Y en francés se llama 123, en vez de 1 de 3. Y bueno, están hechos polvo, tío. Mira cómo están de arrugados. Están llenos de... ¿Sabes? Un euro pagué por los dos. El Fran Perea. ¡Hostia! Que viene con la película Javen. Viene con la película Javen. Buena peli, seguro, ¿eh? Pues lo comprobé, pero lo comprobé así. Abrí y dije, ah, vale, tiene CD. Y con un folleto, que hostia p***a está. Uy, ahí rompe. A menos el folleto lo tengo. Un poco castigado, pero lo tengo. Porque no tengo el CD, tío. Joder. Entonces no me vale para la colección. Fran Perea. Hijo p***a, quien lo lea. Y un, dos, tres. Bueno, aquí sí que está. Pero este no tiene folletito. Pues nada, esas han sido mis adquisiciones en el putrefacto rastro de venidor de los jueves. En fin. Amigos, amiguisimos míos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Queréis ponernos al día un poquito con el reino del recorte? Que estanquemos más mi canal. Amiguitos míos. Vi uno que se hacía un bocata en la uni. Era bastante aburrido. Lo único reseñable era el bocata que se hacía. Se llevó una barra de pan y en un trozo de aluminio, 40 lonchas de chorizo y jamón york. Y un cuchillo de casa. Más cutre imposible. Entonces, ¿qué preferís? Tres modalidades. La primera modalidad, solamente vlogs. La segunda modalidad sería solamente vídeos de dieta de recorte, shorts. Y la tercera modalidad sería un 50-50. Yo creo que lo mejor es casi un 50-50, ¿no? Entonces, esto implica. Esto implica que solo podemos ver un vlog. Porque últimamente está haciendo los más largos. Entonces, hay que elegir. Gente del chat y gente que ya sigue la vida de Andrea Colás, reina del recorte. Nuestra influencer preferida sin ningún tipo ni traza de ironía. Hay alguien que sepa cuál debería haber. Por no tragarnos, ¿sabes? Un vlog que sea un poco más flojo. El que desayuna macarrones, please. Ese creo que he visto el short por Instagram o por Twitter. Que desayuna macarrones, come macarrones y casi, casi, casi hace trío. Es el de la universidad. Confío en ti, ¿eh? Así que pónganse cómodos. Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos. Tengo ganas de ver cositas de Andrea. Estoy totalmente enganchado al recorte. Verso. Cada vez más protagonistas de este recorte. Verso. Voy a decir que Rocío, la vegana, me escribió también para aclararme que no es ella la que le edita los vídeos. Que creo que ella había corregido ese error. Ese dato lo tenía erróneo. Y bueno, no es Rocío, pero tampoco me queda claro quién. No sé si es Solaya. ¿Es Solaya quien le edita los vídeos? No lo sé. Pero también es un poco mística, ¿no? A mí me suena que la chica que le edita los vídeos es un poco mística también. Es Sara. Sara la editora. Joder, suokami. Tenemos aquí a una persona puesta. Si tengo alguna duda, acudiré a ti. Pero vamos allá, vamos allá. No lo dilato más. Buenos días por la mañana. Hola, buenos. Buenos días. No se me queda pena. Alexa, enciende las luces. Menos mal que llevo los auriculares, si no... Vale, ahora ya se me ve. Esto lo ha hecho para fardar de que tiene una Alexa. No tengo ningunas ganas de nada hoy. Me quedaría durmiendo. ¿Hoy solo? Todo el día. Me he acordado de que los vídeos de la dieta de hoy ya no los tengo hechos. A mí me encanta verla así. Recién levantada, con voz de cazallera, ¿sabes? Joder, tío. Lávate la cara ni que sea, Andrea. Así que ahora... Antes de ponerte a grabar. Cuando llegué al peque, me iba a ir el coche a mi madre y me traerá a casa en vez del metro. Porque yo pensaba irme a la universidad, pero no tengo los vídeos hechos, con lo cual... Que le f*** nada a uni. En vez de irme a la universidad a estudiar, me voy a venir a casa a trabajar. Lo importante es lo importante. Hay entre 10 y 15 años para acabar esa carrera, Andrea. Por favor, ¿eh? Por favor. No os dejes sin vídeos de recorte. Luego sí que me iré a las 12 o así, porque a la 1 tengo clase. Así que tengo desde que vuelva hasta las 12 para estar editando. Que adelantaré los vídeos de la semana. Así que vamos a empezar el día. Qué cansada estoy. Me sabe mal, porque a veces una persona así con tanta energía de normal, ¿sabes? Verla así, me sabe mal. Ya estoy en casa. Salva no ha apagado las luces. ¿Será subnormal? Porque me acabo de dar cuenta que estará entendida. Gipollas, tío. Salva, como no paga el Iberdrola. Ah, bueno, sí, sí que lo paga. Pero bueno, es que... ¿Qué más da? Me estoy calentando los macarrones, porque voy a hacer una comida y ya mañana veremos cómo me cuido. Mañana será otro día, Andrea. ¿Qué más da? Pero hoy voy a comer ahora. Luego, si me entra algún antojo, me picotearé algo, pero tengo el día bastante complicado. Quiero comer ahora. Si lo tienes complicado, ¿por qué no comprimes todas las comidas en uno? Y después, de ese caso, picoteas algo. Haz un desayuno, almuerzo, merienda, cena. Un bocadillo. Te lo metes todo en un bocadillo. Para luego no tener que hacerlo, porque luego tengo que ponerme a editar. Yo hago eso los lunes, con la ducha. Digo, ya me ducho el lunes y así lo tengo que hacer toda la semana. Tengo que irme a clase y luego tengo que ir a casa de mi abuela. Igual... A los 50 pabillos, ¿eh? En casa de mi abuela, picoteo algo, si hay algo que me apetezca. Alguna pichilla de esas habrá seguro. Algo me dice que una pichilla de tarradillas habrá. Pero bueno, igual se pone mi abuela a cocinar por el hecho de que voy luego después de las 3 y me ha preparado algo, pero no cuento con ello. Porque tampoco me ha preguntado mi prima, así que voy a comer ahora. Voy a comerme los macarrones porque no tenía la tapa del tupper, entonces digo, me los voy a comer. Y así ya me evito de decir... Tengo la tapa del váter, la tapa del tupper y me los tengo que comer. Qué filosofía. Es que esto es increíble, tío. Esto va escalando a unos niveles. Yo intento meter bromas, tío, pero es que cada vez estoy más asombrado, ¿eh? Se va con loco un bicho. Así que eso, no estoy loco. Para que no se le metan moscas. Que no se le metan moscas al tupper. Se lo zampa. Es que ella es ingeniosa hasta para buscar excusas, ¿eh? Es que se lo está contando ella misma, ¿eh? Se está contando la excusa ella misma de que tienes que comer. Porque esto no tiene tupper. Esto no tiene tapa. ¿Y qué puede pasar? Hay a interperie. A la interperie el solito. Esos macarroncitos ahí solos. Es que, joder. Vale, simplemente me voy a comer los macarrones por razones diversas. Aparte de que están buenos porque... Sobre todo porque están riquísimos. Quiero olvidarme de comer durante unas cuantas horas. Me he comprado también un Monster. Porque... ¿Y eso? Creo que hoy lo voy a necesitar. ¿Igual es una excusa? Sí, puedes. Probablemente. Sí, me apetece. Porque ayer también lo necesitabas. Y antes de ayer. Y hace tres semanas también. Diariamente lo necesitas, creo yo. ¿Qué más? Y sé que tengo que dejarlos. Porque sé que es algo procesado. Y todo lo procesado, obviamente. Puedes hacer un poquito de recorte con el Monster, ¿sabes? Recortas un poco de Monster. Y metes un poquito de farlopa. Y vas ahí compensando. Vas recortando. Y antes estás adicta a la farlopa. Pues recortas. Pues buscas, yo que sé, heroína. Y yo que sé, vas ahí escalando. Pero poco a poco vas recortando, ¿sabes? Esa es buena, Andrea. Apútatela. No es bueno. No es bueno. No es bueno, pero me voy a chutar cuatro hoy. En exceso. Y todos los días uno viene siendo un poco exceso, ¿vale? A ver, ¿en relación a qué? Es que claro, si ves una persona que se toma cinco. Pues Andrea, estábamos en el de... La cuestión es encontrar con quién compararte, Andrea. Es que hay que ser inteligente. Pero lejos de afectarme a nivel cardíaco. Tengo una tensión muy baja. ¿Cómo para que me afecte? O sea, eso me anima y me activa. Por el hecho de que yo ya de normal soy de tensión baja. Por eso es lo único que noto. Sin tomar un monstruo ni nada, tengo la tensión. ¿Cuántas cosas tiene esa chica? Yo una 10-6. Y un día me tomé la tensión después de un monstruo y la tenía a 14-7. O sea, que tampoco es una locura, ¿vale? Pero que sí, más alta. Porque me acelera. Pero vamos, que no me pongo a 18, ¿vale? Claro. Es que no sé para qué os preocupáis. 18-11. Que ya sería demasiado. Eso sería una locura. Y tú estás por lo menos en 14. Es que... Estoy contigo, Andrea. En plan, te peta la patata. Pero vamos, que eso. Que me voy a tomar un monstruo. Que peronata que te has quedado en casa. Porque ibas a editar vídeos y no has ido a estudiar a la uni. Para contarnos media hora que te vas a comer unos macarrones y un monstruo para no sentirte mal. Andrea, ¿eh? Joder, es hora de madurar, ¿eh? Yo creo. Ya está bien con la broma. Es hora de madurar, Andrea. Espabila, tío. Espabila porque la vida te come. Bajadita, me acabo de poner el contador. Por cierto, es que, joder. Habrá superado lo de la firma digital. La verdad que me viene a la mente. Es que, joder. Es una detrás de otra. Es una detrás de otra. Dejad en pasta, chica. No, porque tengo calor. Voy a tomarme el monstruo y a comerme los macarrones. Que ajusta para el microondas. Perfecto. Ricas, ricas. Le he puesto... Ñam, ñam. Casitos y con encima. Es una novedad. Qué bueno. Eso es una novedad. Voy a comer... ¿La has echado choricito? Yo era igual la he echado choricito. A las 9 y media pasadas. Más o menos. Va, esos macarroncitos. A las 9 y 37 de la mañana. Hostia, tío. Ahí dándo eso en el sermón de nada. Porque es que lo necesita. Porque, claro, le vienen muchas cosas hoy. Y ella necesita. Porque así come y así se olvida. Y así seguro que a eso de las 11 y media no le va a tener hambre. Porque ya ha comido, claro. Y el monstruo está a los tranquilos. Porque ella la tensión la tiene muy baja. Y ya está. Es que... Y tampoco es celíaca. Así que puede comer macarrones. Es que estáis siempre, siempre buscándolo la puntilla. Buen provecho, Andrea. No te dejes ni uno, bebé. Ñam, ñam. Y mira, igual hay quien piensa. ¿Y por qué no le dan por saco a los vídeos? Y te centras en la carrera. Porque eres empresaria. ¿Por qué eres empresaria y una empresaria no abandona sus proyectos? ¿Qué dirías? ¿Qué diría Mancia Ortega? Jamás tires la toalla. Hay que prenderte los mejores, Andrea. Pues básicamente porque si no genero contenido, no genero ningún ingreso. Y si no genero ningún ingreso, no hay carrera. También te puedes ir a trabajar de reponedor, de mercadona, si hace falta. O de lo que sea. Quiero decir, no es la única salida a la creación de contenido. Te diría que es la más difícil. De hecho, cuatro años, Andrea. Cuatro años. Voy a hacer con esta mano porque queda mejor porque tengo lo heche. Cuatro años trabajando una media de 8 a 12 horas diarias y llevando un canal para poder llegar a esta situación y poder decir, vale, me dejo el trabajo. No sé, ¿eh? Como idea. Porque no me la puedo pagar. Así que para la gente que piensa, céntrate en la carrera, tal, no puedo centrarme 100% en la carrera. También por eso me he cogido menos asignatura este año. Aparte de hacer año de limpieza. Esa no es la camiseta de Charlie Sheen que llevaba el otro día. Porque al final de cuentas, la pela es la pela. O sea. Ha dicho en comentarios que cuando más ha engordado ha sido trabajando. Ya sabes, el trabajo engorda. Pues sí. Estoy, pues, trabajo de trabajo de oficina. Pero no es que tú estás sentado. Es que es normal. ¿A dónde quieres llegar? Puesta pasta. El estar estudiando en la universidad. Por mucho que sea universidad pública, cuesta dinero. Eso cuesta un dinero. Entonces, pues, tengo que crear contenido. Y el proyecto de colorear. Eso está a puntito. Eso está a puntito de jubilarte, Andrea. Es crear contenido, básicamente. Ahora después veremos alguno, ¿no? De Relax To Me. Los de los puzles no los vimos, son increíbles. Porque quiero monetizar ese canal. Y así tener como más ayudita todavía de ingresos. Que os pensáis que esto es hacerse youtuber y ya ser millonario y... Nadie se lo piensa. Está muy lejos de la realidad, pero muy lejos. Lo que está lejos es que te consideres youtuber, Andrea. Eso es lo que está lejos. Eres creadora de contenido, ¿no? TikToker. Shorter. Eres shorter, diría yo. Bueno, a ver. Es que, claro. Qué hipocresía la mía, ¿eh? Digo, no, no eres creadora de contenido. Y aquí estoy tragándome, mamándome los vídeos uno tras otro, ¿sabes? Recogida de cable. Mira, fe de ratas. Son dos cojones, Andrea. Desgraciadamente para mí. Así que nada, eso. Voy a comer. Buen provecho. Bonita. No sabéis lo bueno que está esto. Estoy cenotrida. ¿Qué? Tengo hechos hasta mañana. Los vídeos. Pues nada, me voy a pasar a limpio un examen. Lo que ya no tengo es a partir de el viernes. El viernes sí que me pondré a editar. El viernes no tengo clase. El viernes me pondré a editar. Y así avanzaré el viernes. Y hoy avanzo el examen. Que quiero pasarme a limpio. A ver, yo qué sé. Yo creo que más importante los vídeos. Porque tú piensas que sin lo que ingresas de los vídeos no te puedes pagar el examen. Tú verás. Es que, si os dais cuenta, estoy muy mal de la cabeza. O sea, ya de base ya estoy mal, ¿no? Pero es que ahora el estrés... O sea, yo pensaba que hoy no tenía ya el vídeo hecho. Y no me acuerdo cuándo fue. Que sí que avancé en los vídeos de la dieta. Y sí que lo tengo hecho. Ah, o sea que no has ido a la uni para quedarte a hacer algo que ya tengas hecho. Me explota el cerebro. Con 700 listas y 40 agendas que tienes, Andrea. No te lo apuntaste por ningún lado. Necesito ahí un croquis de esos con dibujitos y colorinchis que te gustan. Y pusiste. Ya están editados hasta el jueves. Mira, a esto me refiero con que paso a limpio los exámenes. Buah, tío. ¿En serio, Andrea? Yo me lo descargo de una web. ¿En serio, tío? Que la odio bastante porque tiene mucha publicidad. Pero la gente sube ahí los resúmenes. Andrea, mira. ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Sabes la faena que te acabo de ahorrar? Madre que me parió, tío. ¿Sabes? Toda una p*** mañana pasando esto aquí. Yo, tío, no sé. Tampoco es la culpa suya que no lo conozca, ¿no? Pero, hostia, que no sé. Y Google tiene las respuestas para todo. Eso lo digo a mi madre cuando sé. Es que no se abre, no sé qué, el mail. Mamá, abre YouTube o abre Google y pregúntaselo tal cual. Le pones ahí y seguro que te lanza la respuesta. Mientras copia, estudia. Ah, bueno. Mira. Vale, mira. Te lo compro. Te lo compro. La verdad es que tiene sentido. Tiene sentido. Sí, demás. ¿Cuál de los siguientes tipos de necrosis está relacionado con infecciones microbacteriales? Está copiando un test. Está copiándose un test. Necrosis grasas. Necrosis enzimática. Necrosis cascosa. Necrosis gangrenosa o ninguna de las anteriores. ¿Qué diréis vosotros? ¿Dónde está mi móvil? Que se lo pregunto al Chagepete. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Es la C, según Chagepete. La necrosis caesosa. No se ve. Es que no enfoca. No enfoca cuando lo acerco. Caseosa, dice Chagepete. De la uni. Es obviamente así. Es imposible hacerte el examen para estudiar o para repasar o para intentar a ver cómo vas. Es complicado, sí. Entonces yo lo paso limpio y lo subo en mi web pasado limpio. Me ayuda a mí a tenerlos a mano, a mano, organizados y puedo imprimirmelos tranquilamente. Porque aparte no estoy subiendo tampoco ningún documento oficial. Lo estoy subiendo como mi aporte. Como que esto es el examen. ¿Te lo puedes creer o no? ¿Sabes? Porque obviamente si subiera el examen tal cual sí que me podrían decir algo. Pero como no subo ningún examen a ningún lado, solamente los paso a limpio y los subo pasados a limpio, pues a ver si es el examen. Y te grabas y lo subes a YouTube. No sé hasta qué punto está bien o mal lo que está haciendo. No tengo ni puta idea, pero no te olvides de eso, Andrea. Pero no es el examen oficial. Es un documento que yo he creado. De hecho, lo tecleo yo. Porque alguien ha subido el examen de verdad a otra web para compartirlo. Estar a la hecha de trampa. Realmente todos los exámenes deberían de estar en una plataforma en la universidad, igual que tienen en la UNED. Pero en mi universidad pues no quieren compartirlo. Hay profesores que sí, que te los pasan. Pero hay otros que son un poco más... Pero el que el examen. Serán exámenes de años anteriores, ¿no? Quiero entender. ¿Se enfada porque no le pasan el examen? Pues eso, como repiten preguntas, no quieren subirlas porque van a repetir preguntas y la gente no estudiaría tanto. Por eso piensas que realmente hay que estudiar igual. Sí, pero menos. Yo he aprendido más. Si no, ¿para qué lo quieres? Es decir, no digas que es lo mismo, que hay que estudiar igual, porque si no, no lo querrías. Haciendo exámenes que estudiando del propio temario. Porque haces el examen y si hay alguna que no sabe, vas al temario, reviras el temario y miras a ver el por qué es esa respuesta y entonces se te queda. Por lo menos a mí se me queda más de buscar el por qué es esa respuesta que simplemente estudiarme el temario así, ¿sabes? Voy a seguir, que no me queda mucho tiempo. Te tienes que ir a clase, Andrea. Bueno, bueno. Ha cambiado la música. Ya me estoy. Ha cambiado la música. Me he hecho caso. Yendo para la uni. La verdad es que a veces que me veo los celos. A mí ya me gustaba. Los que parecen ahí cuernos o algo. Soy maléfica. O medusa. ¿Para quién es el vídeo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Para YouTube. Saluda, Samu. ¿Samu? ¿Cómo que Samu? Hostia, ya me están adelantando por la derecha, tío. ¿Ya me están adelantando por la derecha? ¡Samu! ¿Quién eres? ¿Qué haces tan cerca de Andrea? ¡Aléjate! Bueno, mirad, mi prima me ha hecho macarrones. ¡Vaya! No cuento con ello. Y ya estaba escribiendo, era su prima. Y decía, la abuela, que aparte de los 50 pavos, me preparo unos macarrones que me he quedado con hambre. Pero bueno. Así decía que se olvidaba de comer en todo el día, ¿eh? Pues no, al final se ha acordado. Como si no los hubiera comido nunca. Antes me han enviado un WhatsApp en clase. He hecho macarrones para cuando vengas tienes comida. Y es como, vale, había desayunado macarrones. Pero no pasa nada. Porque se puede también cenar. Tienen muy buena pinta. Y me los voy a comer. Es que es una provocadora, ¿eh? Es una provocadora y la amo. Es que la amo. Te quiero, Andrea. Te quiero, te quiero en mi vida. Mirad que artista, mi abuela. ¿Y? Claro que sí. Aquí en esta familia coloreamos todos. Lo que pasa es que estos colorines mañana... Las ceras Manley. Las ceras Manley. Cuánto tiempo sin verlas, tío. A mí me hacían comprar las ceras Manley. No, cera blanda. Tiene que ser cera blanda. La cera dura plastidecor, no. Esto es para plástica. El profesor de plástica, gilipollas. No te odio. Don Luis, como te odio. Creo que la cascó. Creo que la cascó a mi profesor de plástica. Así que bueno, estaba mayor. Es que eso son ceras. Tendrías que estar coloreando con estas. Sí, pero... Estas son ceras. ¡Canta, abuela! Que pinte tranquila. Que de piñata compraré otras que hay más. Los colorines. Los plastidecor. De toda la vida. Pues eso. Abuela, suelte ya los 50 euros. Que se está haciendo largo esto. Para entretenerse un poquito... Que eso. Y mover los deditos, ¿eh? Que tienes que hacer ejercicio de mover los dedos. Y esto va muy bien. ¿A que sí? Cómprale un piano. ¿Qué va bien? Lo de colorear. ¿Te va bien? Me va bien. No me mostro. Sí. Por lo menos mantienes la mano tranquila. ¿Esto qué c***o es, tío? ¿Pero esto qué c***o es? Me cago en mi calavera, tío. ¿Esto qué cojones estamos viendo? Me va la olla, tío. Es lo que tienes que hacer. Ejercicio con la mano. Vamos a componer una guitarra, abuela. Bueno, por si pasaba hambre, mi yaya me ha sacado palmeritas. Así que habrá que comérsela. ¡Niam, niam! No voy a saltar. Que ya toca. Siempre se me ha despertado de... Esto que voy a decir... Lo voy a decir sin ningún tipo de hate, ¿vale? Es que cuando ya empiezas así... No, pero de verdad... Andrea nos muestra casi todo lo que hace a diario y si no nos lo muestra, nos lo explica. Pero hay algo que jamás muestra ni explica. Y es que no se explica hasta cuando caga. Y no es broma. Tal cual. Que es cuando cojones se limpia esa casa. Porque sí que es verdad que comenta que hace la colada y a veces cocina. Pero la limpia salva. Muy fácil no limpia. La cocina pone rápido que la limpia. Nunca ya ha dicho que es guarra. Ya ha dicho que es guarra. No sé. Estaría peor la casa, ¿no? Igual tiene una mujer que va a limpiarle una vez a la semana. O una persona, si claro, dices mujer y suena sexista. Igual va una persona a limpiarle la casa semanalmente. Pues es una opción. Ella va a limpiarla de su abuela por 50 pavetes. Entonces igual es una economía circular. Ella limpia por 50 pavetes. Y luego paga una ecuatoriana 20 pavetes. Y hace la economía circular. Y se lleva 30 euros en el transcurso. Pero bueno. Al menos ahora no hace calor ni frío. Voy a ver si salto. Que hace mucha calor. No sé lo que conseguí hoy. Pero voy a ello. ¿Sabes qué estuve pensando el otro día? En descargarme un vídeo de estos. Y ralentizarlo. Para contar los pasos. Los saltos. Pero ya me parece muy friki. Pero no porque pongan duda. Yo la reina del recorte. Dios me libre. Me da curiosidad. Igual no lo pone entero. Igual solo pone un trocito. Quiero pensar. Además que cuando se pone a prisa el vídeo. Se pierde mucha información. Y muchos frames se eliminan. Entonces sería muy complicado. Tendría que tener yo el bruto. Un día fue su madre a subirle el pan. Y como habrá encontrado la cocina. Que la limpió ella. Y Andrea lo contó jocosa. Bueno oye. No todos tenemos la suerte. De que venga tu madre a limpiarte la casa. Esto mejora por momentos. Pues que. Le podría decir. ¿Me puedes pasar el bruto? Quiero empezar a hacer saltos. Y así puedo ver tu técnica. Hoy estoy yo solo aquí. O un plan más retorcido. Empezar a editarle yo los vídeos a Andrea. Entonces conseguiría yo los brutos. Le digo Andrea estás muy estresada. Yo te los edito. Hasta que consiga un vídeo de saltos. Y ya tenemos. Ya la bloqueo. Qué gustazo. Puede hacer la payasa. Sin que nadie me mire. Que luego me veis todos vosotros. Pero bueno en fin. Incluso. Para quitarle el puesto a Sara. Le diría. Andrea. No solo te voy a editar los vídeos. Sino que te voy a pagar yo a ti. Te voy a pagar yo a ti. Para que me hagas contenido. De manera lúdica. Yo creo que así sería el equipo a Sara. Yo creo que sí. Le digo Andrea. Es que. Por cada vídeo que te evite. Te pago 30 euros. Y yo creo que sí. Que aceptaría. Hace mucha calor. He hecho 550 solo. Y podría haber hecho más. ¿Cuántos? 550. Bueno buen número ¿no? Van a ascenso. Estamos contentos Andrea. Te avancamos. Estoy estirando. Pero es que claro. Vas con tres platos de macarrones en el cuerpo. Es normal que cueste un poquito eso. El saltito. Con la pata aquí. No sé cómo enfocarme. Pero básicamente. Estoy un poco cansada de los latigazos que me he dado. Porque al ir más rápida. Los latigazos son más fuertes. ¿Vale? Me he hecho un daño. Llevo la mano. Y a veremos si nos me ha quedado roja. Ojalá no. Ay. Voy a estirar un poco. Y me voy para casita ya. Que ya toca. Un poquito más de boloñesa ¿no? Siempre tienen un telepronte. Y nos respira. Muy buenas noches. No sé lo último que os he contado. Que es lo que era. Pero voy a ducharme. Voy a dejar el móvil cargando. Estaba revisando. Pero entonces. ¿Has puesto a ver la tele sin ducharte? Vídeos para ya programar. Toda la sudada que subías. ¿Has puesto a ver la tele ahí? A ver la revuelta sin ducharse. O si tal. Que me los han enviado Sara ya editado. Qué rico. Y me falta por revisar dos. Pero es que ya. Si no se me hace muy tarde. Voy a ponerme ahora. Yo me taparía con una mantita un rato. A ver la película de Antena 3. Colorear. Porque le he dicho a Salva. ¿Quieres hacer el favor de llevar al niño mañana? Y así me puedo acostar más tarde. Y puedo avanzar coloreando. Y al principio decía. Salva tiene que estar. De tu coloreada chaval. Salva tiene que estar. De los vlogs. Tiene que estar tío. Al favor del suicidio ese hombre. Te lo juro. Salvemos a Salva. Frisalva. Mira que no es el enemigo de este canal. Pero al final. Al final Salva. Me va a tener que invitar a mi casa. Hasta que encuentres una mejor vida. Joder. Es de traca esta mujer tío. Es que la adoro. Como Aida Nizar. Adoro la mía Vita. Yo adoro la mía Andrea. Adoro la mía Andrea. No sé qué. Al final. O sea que la he pensado. Dicen. De villana víctima. Joder. Es que. El arco de Salva sin aparecer. Es que es cine puro. Es que es cine puro. Es que no te lo firma tío. Ni el mejor director de Hollywood esto. Estoy encantado. Y enganchado. Pues vale va. Así que mañana llevará al nene Salva. Y yo podré dormir. Hasta un poquito más tarde. Porque hasta las 2 no tengo clase. Así que puedo tirar todas las horas que vaya a aguantar. Coloreando. Y así puedo avanzar. Porque es que si no. O sea. Es que si no. Es que esos vlogs. Son solos. Es que para mañana ya no tengo vídeo. Pero es que no tengo vídeo. Porque no tengo. Contenido que editar. Vídeo que editar tampoco. ¿Veis? Es que es un drama. En fin. Voy a ducharme. Me despejaré un poquito. Y me voy a poner a colorear. Así que me voy a despedir aquí. No sé. Es que no recuerdo el último que os he contado. Y si os tenía que contar algo. No sería muy importante. Se me va la olla. Y como encima me pongo a ver mis propios vídeos. Es como. He hablado. No he hablado. He contado. No he contado. Se me va mucho la piña. En fin. Voy a ducharme. Y voy a colorear. Y después de colorear. Pues me iré a dormir. Y ya mañana. Pues ya os contaré. A ver hasta qué hora me he quedado coloreando. Así que nada. Un besito. Y hasta mañana. La revuelta. ¿A qué hora lo emiten? Para hacernos una idea. Porque no se ha acabado la hora. ¿Qué es? La tiene que duchar. Y ponérse a colorear. Entra a las dos a la uni. Y hace que lleve el marido al cole. Al niño. Que seguramente trabajará por la mañana. Ay, Salvita. Cómprale otras deportivas. Cómprale otras deportivas. Por favor. La verdad sé que me caigo, eh. Pero. Pero escucha una cosita, perro. ¿Sabes que por solo un eurico puedes hacerte miembro y ver los vídeos que se suben al canal antes que nadie? ¡Oh, no! Ayúdame a alimentar a este hijo de perrilla. ¿Por qué te ha dejado cosas de nuevo a ti? También recuerda que puedes seguirme por Twitter e Instagram. Y también tengo Patreon. Enlaces en la descripción del vídeo. ¡DINERO! Pfff, no sé qué hacer, eh. No sé si ver otro... Otro vlog, eh. Es que, joder, es que este recorte de eso me tiene absorbido. ¡Me tiene absorbido! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! Sobre las 10 cuando el hormiguero... Bueno, pues entonces, el día siguiente de review... Yo no quiero una review. Yo quiero saber si... ¿A qué hora se ha costado? ¡22 minutos, tío! ¡22 minutos! No, hazlo a mí. ¡Cállate! Voy a poner a 1,5. Esto no me pasaba desde Breaking Bad. Muy buenos días. Me acabo de levantar. Llevo despierta ya como una hora. A 1,25. A 1,25. A 1,25. Porque mi plan ahora es editar el vídeo de hoy y luego ponerme a colorear, aunque sea un par de... ¿No coloreaste ayer? ¿A que no coloreo ayer? Dibujos más. Antes de irme a la universidad. Comer voy a comer lo mismo que ayer. Macarrones. Pues espero que sea a las 9. Porque es lo que tengo hecho. Ya visteis que hice un montón. Y no tienen tapa. Eso que comer será. Ojito. Que bueno, no es lo más saludable, según mucha gente, el comer macarrones. Pero bueno, hay gente que come arroz con pollo todos los días. No es lo mismo porque es diferente. La gente especialmente que se caracteriza por comer pollo con arroz y claras de huevo son la gente que va al gimnasio. Andrea, no sé si es una buena comparación. Lo voy a levantar, ¿vale? No me lo tenéis. No sé si es la mejor comparación. Yo solo, no es lo mismo porque es diferente, obviamente. En fin, yo mis cosas. No lo mismo porque es pasta y no es arroz. Es otro tipo de hidratos, pero da igual. Mis macarrones llevan cebolla, calabacín y zanahoria. Eso son verduras. Y luego un poco de ajo también. Y luego un poco de queso, ¿no? Vamos. Y aparte, carne de verdad. De carnicería. Con lo cual, no... Carne de verdad. No está tan mal. En fin, voy a tomar la medicación. ¿Sabéis que todas estas cosas se lo está contando a ella misma, ¿sabéis? Se lo está contando. Le pongo calabacín y le pongo una zanahoria. Pero es que eso, vamos, eso convalida. Las 7 verduras que tengo que tomar a semanas. Y luego, María, seguramente... La carne per se no engorda. Eso ya lo sé. A no ser que te hinches a pancetas. O sea, a carnes grasas. Por eso dicen el pollo. Porque el pollo es muy, muy bajo en grasa. Tiene muy poca grasa. Pero el cerdo no es tan bajo en grasa. Claro, sí, animado. Y mientras edito, voy a tomar el café. Voy a empezar el día. Ha cambiado las músicas, ¿eh? Ah, ya lo pone ahí. Deep into the wild. Instrumental version de Lylee. Bueno, todo esto... Ayer me acosté sobre las 2 y pico. No llevo la pulsera, con lo cual no puedo deciros las horas de sueño. Se me olvidó ponérmela. Me lo quité para ducharme. Pero como lo que es la cuartita es de... O de cuerda. No quería que se mojase. O sea, Andrea, si se duerme sin pulsera y se levanta en un cuarto de hora, como no sabe cuánto he dormido, para ella ya... Que no sé cuánto he dormido. Es que no lo sé. Pues aquí empezaría el día. Buenos días. Y de nuevo no me lo suelo quitar. Ojo, qué sueño tengo, ¿eh? De verdad. Y eso que he podido descansar. Pero... Me edito mi café. Cafécito. Voy a pasar los archivos al ordenador y a editar un ratito. El hecho de no quitarme las uñas, obviamente, es porque lo que más me cuesta a la hora de colorear es ponerme las uñas. Me parece un poco engorroso. Pero bueno, como mis uñas son feísimas, no voy a hacerlo sin uñas. No quedaría tan estética. Ya. Sobre todo la estética. Sobre todo las de... Es el rotulador ahí bien frotadito. Sí que es bastante estética. Voy a pasar los archivos y a editar. Bueno, pues estoy reonterizando ahora el vídeo de esta noche. He ido muy lenta porque son ya las 11. No sé. No creo que me voy a poner a colorear. Me voy a quitar las uñas. Son las 11. Tienes hasta la 1, pero no te vas a poner a colorear. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo pensas ponerte a colorear? ¿Por qué te mientes a ti misma, Andrea? Y más que nada porque después de clase hoy tengo una práctica de microscopios. Entonces, para coger los portaobjetos, pues como que no voy a cogerlo con las uñas estas. Si no, me las dejaría puestas, ya ves tú. No son muy largas. Pero para coger, como que no. Mira, me pilla un sofocón. Yo sola. A ver. Me notará. A ver qué soy. O no. Pero yo hay veces que me pongo a pensar y lloro yo sola. Así, ¿por qué sí? Y es que este año... Una persona feliz. Me tenía que haber graduado. Y me ha entrado muchísimo bajón. ¿De medicina? Pienso porque, claro, en mi universidad se hacen muchas fiestas, ¿vale? Pero hay dos esenciales. Una es la pre-orla y otra es la orla. Y a la orla, pues me dijo un amigo de que este año tenía que ir para firmarle la bata. Joder. Es que me pongo yo sola ahí a pensarlo y me da rabia. Porque digo, jodines, podía... Con lo lista que tú eres, ¿eh? No te lo has podido sacar medicina. Haberme sacado curso por año y me hubiera graduado ya. Y si mi abuela estudiese ruedas, pues sería una bicicleta también, ya, pero... Es que igual para eso hay que ir a clase. Hay que estudiar. Cosas que ha fallado poquito, Andrea, pero poco a poco, poco a poco. Pero no pasa nada. Tenemos una década por delante, yo te lo dije. Diez años por delante. No te pongas límites. No le pongas puertas al campo. Pero mira, mi situación yo sé que no es la misma que la de mis compañeros. Pero me daba bajos. Así que pues me pegaba aquí la pelorera yo sola. Pero no pasa nada. Una víctima de la vida. Es una víctima de la vida. Respirando y a continuar. Cuando pienso que me quedan bastantes años, pues... Cuando pienso que tendría que graduarme. Estoy en segundo todavía. Pues ahí te coge el bajón, ¿sabes? Es como... Entiendo que llores. Si estás en una carrera y llegas por tres décimas el segundo. O por tres décimas por un segundo no coges el podio. Pero es como ponerte a llorar. Haces una carrera y llegas el día siguiente. Que ya no hay nadie. Que ya has hecho todo el mundo. Llegas el día siguiente y empiezas a llorar porque, joder. Podrías haber llegado a tiempo. A la meta. Y es como... Andrea, por Dios. Hostia, seamos un poco adultos. Que tienes 35 palos, ¿eh? Es que... Joder, ¿eh? Estoy un poco más hater de lo normal. Y os prometo que me sabe mal. Porque le tengo cariño a Andrea. Me encantaría que le fuese bien. Que su proyecto petase. Pero es que... Es que no hay por dónde cogerlo. Esto es un poco loquero. Esta serie, tío. Es increíble. Siempre digo, jolín. Es que no tengo la misma situación que mis compañeros, tal. Pero hay gente que sí que tiene la misma situación que mis compañeros. Y también tarda más. Que no es que sea yo la única que tarda muchos años en sacarse de la carrera. O sea, hay situaciones y situaciones. Pero me da coraje, la verdad. Entonces... ¿El qué? Todo eso ha hecho que tarde un poquito más en editar. Voy a subir el vídeo. Voy a quitarme las uñas. Voy a relajarme. Y ya luego me iré a la universidad. Porque este año lo voy a petar. Este va a ser mi año de limpieza. De quitarme ya las asignaturas que me quedan. Porque bioquímica, que es del segundo cuatrimestre. Voy a darle a tope desde el primer día. Porque quiero... Coge ejemplo de las tomateras. Y así que hagas de las tus metas, Andrea. Acármela, quitarme. Esa es una de las que lleva gente hasta en sexto. Bueno, sexto no en quinto. Porque en sexto no puedes pasar si llevas alguna de segundo. O sea, hay gente que no puede pasar al sexto por culpa de bioquímica. Y yo quiero este año hacer limpieza. Y quitarmelo todo ya. Y que vaya un poquito más rodada. Es que encima se han metido en una carrera facilita, eh. Esa es la cosa. Y déjame en paz. Lo dijiste, ¿no? O sea, si fuera bien la cosa, este año hago limpieza. El año que viene acabo tercero. Purificación. Si acabo tercero bien, me cogeré todo cuarto. ¿Ahora instantánea? Para probar a ver si puedo con todo un año, con la situación que tenga dentro de dos años. Y si me va bien cuarto, luego me cogeré todo quinto. O sea, realmente son cuatro años más, más sexto, cinco años más, ¿no? Si he hecho bien la cuenta. Si no, igual son cuatro. Pero da igual. Me quedan bastantes años todavía para acabar la carrera. Y pensar que mis compañeros con los que entré acaban este año. Pues me duele, la verdad. Pero... Eso tiene una palabra, eh. Envidia, pero puede ser sana. Puede ser envidia sana. Pero es un poco eso, ¿no? Es un poco ese sentimiento que no sabe verbalizar. No sabe verbalizar ese sentimiento que está experimentando. Pero bueno, iré a la osla, firmaré a mis compañeros la bata y ya está. Igual. Igual, Lorena. Ahí Lorena dijo. Igual, Andrea. Hay catering. No todo es malo en esta vida. O sea, alegra esa cara. No hay más. Hay unos bocadilletes ahí. Hay más. Hay que seguir la vida. Y lo que digo, no tengo la misma situación que ellos. Y cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo... A ti no te para de dar palos la vida, Andrea. Es normal. Tú eres una luchadora. Una guerrera, diría yo. Has peleado cada minuto que has asistido a esa uni. Has tenido que sudar cada minuto para poder ganarte y poder pagarte esa carrera. O sea, tú no estás en esa situación. Además, tú tienes un monito. Me refiero al niño. No me refiero que el niño sea un mono. Lo llama cariñosamente así. Tú tienes al monito. Que aunque te lo llevas a salvo al cole por las mañanas. Pero, hostia, también demanda faena. No puedo dedicar tantas horas de estudio. Ya sea por tiempo. Ya sea por mi cabeza, que no me deja. Y, mira, me ha ido mal la cosa. Luego también, pues, cuando me hicieron devolver la beca, me fastidiaron bastante. No por el tema del dinero, pero sí, porque dices, jolines. Si no, ¿por qué? O sea, yo sobreviví a todo el curso con las becas. Una vez que ya no tienes todo el curso para... O sea, no tienes las becas para sobrevivir todo el curso. Ya tu cabeza no te deja tranquila y dice, ¿con qué vas a vivir? ¿Sabes? No sé. Que... Para mantener la beca hay que aprobar, ¿no? Estoy de bajón. Pero bueno, no pasa nada. Sobreviviré. Ahora voy a comer los macarrones y a lo mejor... Y eso, unos macarrones levantavidas, como decía ella. Es la regla todo, lo cura todo. Mira qué imagen más bonita para la miniatura me ha salido. Me revivieron un poco. Que funcione guay el proyecto. Para no tener que pensar en si voy a poder pagar el año que viene, la semana que viene. Al mes que viene. A ver si es que la cabeza no me da. Si es que no me da. Al mes que viene, si voy a poder pagar la universidad, que es que sí. Y esas cosas son las que a mí me hacen que pueda estudiar tranquila. O sea, ahora mismo tener la tranquilidad de que puedo pagar al mes que viene. Y que espero poder pagar todos estos meses la universidad. Es la tranquilidad esa es la que a mí me hace que el otro día, por ejemplo, estuviera estudiando dos horas seguidas. Y centrarme en lo que estaba estudiando. O sea, en la tranquilidad. Siempre lo he dicho. O sea, el dinero no da la tranquilidad. ¿Cuánto c*** me lleva hablando, tío, a cámara, macho? Madre mía, tío. Si perderá tiempo aquí contándote la filosofada esta de Andrea Colás. Es como... Siempre te vas a estar estresada, nunca tienes tiempo. Pero aquí delante de la cámara te explaya. Que no veas, macho. La tranquilidad, si es que no se lo te digo. Es lo que necesito. Tranquilidad. El bajón que me ha dado ha sido de pensar simplemente lo que hace mi cabeza. Que no me rollo. Me voy a subir eso y a comer. Que tengo hambre ya. Bueno, pues ya me he quitado las uñas. Me acabo de levantar de la silla. Oh, Dios. Estás hecha mierda, Andrea. Estás hecha mierda de que llevas entrado una hora y cuarto en la silla, tío. Y ya te levantas como mi abuelo cuando se... Madre mía, hay que comer más brócoli. Y más lentejas. Ay, Dios mío, ahora se en una pared lo mejor, eh. Es como si tuvieras tu... Eso tiene hierro. Voy a dar la cama, pero voy a estar zupada. Nada, voy a calentarme ya los macarrones. Pon un poquito de quesito por encima. Porque prefiero comer ahora, porque a ver, luego tengo... Ya te voy a explicar por qué se van a comer los macarrones. Porque, claro, es que ya prefiero comer ahora. Porque, claro, porque después el nene viene y se pone un poco tonto. Y salva. Es un poquito así, ya sabes. Y, claro, tengo que ponerme a colorear. Y te voy a comer ahora. Porque ahora si como, después no tengo que comer. Aunque igual mi tía me hace unos... Una pizza. No lo sé, yo no cuento con ello. Pero yo como ahora, para así después... Y sí, vale, me he pillado un monster. ¿Qué pasa? O sea, ya sé que está mal, pero yo tengo la tensión baja. Y entonces... Y así se tira, tío. 15 minutos. Métete los macarrones por el c... Si quieres, Andrea. Ya está bien. ¡Ya está bien! Esto estaba fuera de lugar y sobreactuado. Que lo sepáis. Tengo clase de 2 a 3. Luego de 3 a 4 no tengo nada. Que es cuando debería de comer. Pero todo el mundo comería allí. Entonces no me podría calentar ni la comida. Porque estarían todos los microondas ocupados. Así que voy a comer aquí. No vaya a ser que tenga los microondas ocupados. Luego la práctica es de 4 a 5 y media. O sea que para merendar ya estoy aquí, más o menos. Ya está pensando en la merienda. 6 y media o así igual. Ya estoy aquí en casa. Menuda relación con la comida que tienes, Andrea, tío. Ves a un psicólogo. Así que eso, que voy a comer ya. Y eso que llevo por delante. Ñam, ñam, mis macarrones. Levanta vidas. Mirad. Levanta vidas, ¿eh? Lo ha dicho, lo ha dicho. Cuando he dicho lo de que vivía de las becas. Me agradecería a que... A que vivía de las becas. A que literal vivía de las becas. Miraba el Mercadona y compraba un paquete de macarrones con el dinero de la beca. Claro, luego he visto mi clip y digo. No es que con la beca me pagase la universidad. Es que cuando te dan una beca, por lo menos beca ministerio, te paga la matrícula de la universidad. Con lo cual no tienes que pagar todos los días la universidad. O sea, todos los meses la universidad. Y luego aparte te dan dinero. Que en total a mí me dieron casi 3.000 euros para... Que te hicieron devolver, ¿eh? Anda que no. Para pasar el año. Lo que pasa es que si tú te lo gastas y luego lo tienes que devolver, pues te fastidia. Entonces yo no me lo gastaba. Porque también pedía otra beca que era la beca salario. Que me daban 4.400 euros o 4.000 euros. 7.000 pavos al mes en becas. Se sacaba, ¿eh? Eh, Andrea. No lo sé. Como para pasar el año y esa sí que no la tenías que devolver. Entonces con esa podías ir sobreviviendo todo el año. Todos nuestros impuestos, ¿eh? Y bueno, pues tener vida. Básicamente. No tener que estar pensando si vas a tener que pagar. No, no te estarás pensando si vas a tener que trabajar. No estar agobiada porque... Mejor dicho. No si vas a tener que pagar. Vas a tener que trabajar. Suspende y ya no te la vuelven a dar. Que es lo que pasa. Que a mí no me vuelven a dar ya esa beca por haber suspendido. Y la beca del ministerio, igual, si ahora hago limpieza, al año que viene puede ser que me la den y me cubran lo que es la primera matrícula de las inocturas que me coja. Pero como no lo sé, que igual al año que viene soy autónoma y gano bien y no me dan la beca porque gana bien. Es que es algo que no sé. La vida es como es y viene como viene. Yo creo que sí. Y luego está la matrícula de honor que básicamente es que si tú sacas una matrícula de honor y una asignatura de seis créditos, pues tienes una asignatura de seis créditos gratis al año que viene. Eso estuviste a punto, ¿no? Cosa que no me va a pasar. Porque no... Tampoco aspiro a tener una matrícula de honor porque con aprobar me va bien. No es algo que... O sea, por ejemplo, el otro día mi profesor lo dijo. No por tener dieces en la carrera vas a ser mejor médico. Simplemente tienes que hacer bien tu trabajo. Sin más, voy a comer. Que están aquí esperándome. A todo esto creo que no os lo he contado. Ayer coloreé tres dibujos. Gracias, ¿eh? Esta información. Esta información era importante. Por la noche. Porque había mucho ruido. Había mucho viento. O sea, ayer había un viento. Parecía que se iba a caer la casa. Y eso que bajé todas las persiones hasta abajo para que no hiciera tanto ruido y tal. Pero me estaba estresando con el ruido. Y al final pues me acosté, digamos, relativamente pronto a las dos, dos y medio, dos y media. Porque me estaba estresando, digo, pues para estresarme y no hacer nada, digamos. Porque sí, lo estaba haciendo y estaba coloreando, pero estaba agobiando. Digo, igual luego queda el vídeo mal o lo que sea y pues eso. Que decidí solamente colorear tres dibujos. ¿Me hubiera dado tiempo a colorear dos más por lo menos? Sí. Pero como me ha dado todo el bajón hoy, pues no me ha apetecido. Y la cuestión es que he pensado, a las doce tengo que comer. He comido a las once y media, a las doce digo, joder, me queda una hora. ¿Me voy a volver a comer? Que no he hecho nada. Sí, he descansado porque también lo necesito, pero podría haber aprovechado. En fin, no pasa nada. O sea, tú has usado otros macarrones a las once y media de la mañana, ¿eh? Qué reina. Mi cabecita loca. Me voy... ¡La cabecita loca, loca, loca! Para la universidad, que ya es casi la una. Y tengo la clase a las dos. Así que voy para allá y voy a pasar a por un monster. Yo creo que lo necesitas. Además, que tú tienes la tensión baja, que eso no te hace ningún daño, Andrea. Voy a todos los haters. O alimento. Que me pilla de paso. ¡Qué rico! Siempre que hace esto, que hace el ñam-ñam, te lo juro, ¿eh, tío? Se muere una persona en el mundo. Y sí, mi campo tendrá que esperar. Es que digo, jolines, digo, no tengo nada, digamos, ahorrado para el campo porque digo... ¿Qué campo? ¿Alguien me puede explicar esto del campo? Me falta información. Cada día que no me tome monster, meto dos euros. Pues es que como estoy tomando... A ver si lo he entendido, ¿vale? Sin información. Cada día que no tome monster, le meto dos euros al campo, que es como un proyecto que tiene ella a largo plazo, ¿no? Que cada dos euros que no gaste en monsters, iba a una hucha para comprarse el chalete. Cada vez más cerca de ese chalete. No mostré casi todos los días, no tengo nada y menos. En fin, me voy para la uni. Ya me he comprado el monster. ¡Qué rico! Traducciones. Oil Red. Sudán negro. Traducción de Oil Red. ¡Uh, microscopios! Por fin. Y por fin. El vídeo hace alusión al título. Por fin. Bueno, pues ya he salido de la uni y me han tirado porque no se puede grabar dentro. Voy a por mi niño, que además se le ha roto todo el aparato y nos vamos luego después de inglés al dentista, así que aún me queda día por delante. Pero bueno, por lo menos hemos acabado pronto de la práctica. Hasta en el dentista graba, tío. No te graba como tiende la ropa, pero graba al niño en el dentista. Joder, Andrea. Que hay que buscar mejor la selección de planos. Una puntita de pan. No falla los saltos, ¿eh? Al menos ahí, ahí hay que reconocerle que no falla, ¿eh? Como un reloj inglés. Bueno, voy a hecho 500. Pues vale, a ver la tele un par de horitas. Y ya luego te duchas. Ya, como llevo el brazo. Y eso que es la cámara delantera que no se ve. Los latigazos duelen, así que... Nos aprende a saltar, Andrea, tío. Es que nos lo dices como si la culpa fuera nuestra, tío. De que seas torpe y no sepa saltar a la comba. Yo no he visto, no conozco a nadie que salta a la comba, tío. Y le pasen latigazos en los brazos. Llámame raro, tío. Yo es que no sé. He parado porque me voy a reventar el brazo, si no. Voy a ver si hago un plank. Aunque sea de 10 segundos. ¿Un qué? ¿Un plank? Y no me quiero joder, la verdad. Y aparte es que me estoy dando de latigazos en el culo, también me doy. Lo que pasa es que no lo puedo enseñar. Pero lo mismo que tengo aquí... Es que parad ya de atosigarla, que no puede. Que le duele el brazo, ¿no lo veis? ¿No lo veis? ¡Mi Jesucristo sufrió tanto! Menos mal que me grabo, si no pensáis que estoy ahí en una jaula de leones, ¿verdad? No, es mal que no os lo enseñes. Si no pensáis que estás tarada. Vale, a tela. Voy a hacer un plank, aunque sea cortito. Una prank. ¿Vas a hacer una prank? Una broma salva. De esas que le tiras una tarta en la cara, desde parejas. Una prank. Voy para casa. Que mira, voy sudando la gota gorda. Ah, eso es una prank. Buena prank, ¿eh? Hay quien igual se pregunta por qué he hecho el plank con las manos así. Yo me lo estaba preguntando. Y es porque quiero fortalecer un poco las muñecas, porque las tengo muy débiles. Cuando estaba en el retiro... Porque lo de coger la mancuerna, esa que te compraste 50 euros... Esa no se ha vuelto a ver, ¿no? Todavía estáis pidiendo auxilio en el armario. Hicimos lo del perro boca abajo y me dolían las muñecas mogollón. ¿Con quién hiciste el perrito? ¿Con quién hiciste el perrito, Andrea? Quiero información. Se dice el oso. Les digo, voy a empezar a hacer planks. Estos igual que con los escudos, pues se supone que son más fáciles con las manos. Les digo, pues voy a empezar por esos. Voy a fortalecer. Voy a fortalecer la planks. Así, pues poquito a poquito. Ya sabéis que yo voy a muy... Soft. Muy suave. En general, ¿no? Muy poquitos, a poquitos. Muy de poquitos. En fin. Ahora se está de lujo aquí. Realmente ahora no me apetece irme a casa. Pero si no voy, Salva se preocupará por mí y pensará que... ¡Que me quedo sin comer! ¡Que me quedo sin comer! Así que... Estará hiper preocupado. He hecho 500 saltos. El plan casi de eso menos 20 segundos o así, más o menos. Y podría haber aguantado más, pero digo, va. Pero no me salía del... Digo, tampoco voy a forzar la máquina. No sea que mañana igual no me pueda mover. Y mañana tengo muchas cosas que hacer también. Así que... Estás hiper estresada. De a poquitos. Soy consciente de que la vida sigue y que mañana tendré que hacer cosas y no puedo estar tumbada en el sofá sin hacer nada porque me duele a todo. Pero quizá lo haga. Por eso es por lo que me lo tomo todo con tanta calma porque no quiero fastidiarme. Porque conozco mi cuerpo y porque sé que cuando me dan muchísimas agujetas por algo... Eso no es bueno. Duele. Como todo el mundo, creo, pero... Sí, sí. Cuando te pegan una patada en los huevos también son cosas que pasan. Y eso duele. Yo soy yo y es mi cuerpo, ¿vale? Y yo también conozco mi cuerpo y conozco mis huevos y sé de lo que hablo. Así que decido no tener agujetas. Que luego al final te acostumbras realmente porque luego te acostumbras a las agujetas. Pero ahora mismo en este momento... Pero no estamos en ese punto. En el momento de mi vida no quiero dolor. Ni acostumbrarte. Me voy para casa. Aunque voy a estar aquí cinco minutitos. Porque la verdad es que no hay nadie. Ahora mismo el parque está completamente vacío. Doxeando, ¿eh? No quiero decir dónde vivimos. En Valencia o así. No sé cuántos tal. Y ahora señalí todo el bloque de pisos. Ahora sé dónde estás, Andrea. A lo mejor estoy detrás yo con un ramito de flores. El próximo día que bajes a saltar a la comba. No hay nadie. Por suerte. A después respirar un poquito de calma. Y a meditar. Cinco minutitos. Y me voy para casa. Me enrollo con las persianas, ¿eh? Mira que soy tostón. Nah. Ah, mira. Lo mismo que ayer. Se ha comido dos días seguidos. Pues qué maravilla. Buenas noches. Vale. Confirmamos que ha hecho... No sé. Espérate. No, no es la misma, ¿no? No, esta es azul y esta es turquesa, ¿no? La misma camiseta. Además, esa va como por detrás, ¿no? Puede ser. CSI, ¿eh? No, no me he usado. Y ya aquí haciendo CSI. Cuando teníamos la respuesta delante de nosotros. No, no me he usado todavía. Estoy con la ropa de hacer ejercicio. Y, bueno, básicamente es porque cuando vengo en el transcurso del parque aquí, me seco. Entonces, pues, hace el agua primero, tal. Se seca. Y su cuerpo empieza a segregar colonia. Entonces, no huele. Y ahora me voy a duchar. Y ya me voy a ir a dormir. Hoy... Sus sobacos empiezan a generar desodorante también. Es que es una maravilla, ¿eh? Es que se regula ya sola. No sé qué contaros. Porque no sé qué os he contado. Así que me voy a despedir sin más. No sé cómo quedará este vídeo, pero... Pues muy bien. Tengo la garganta hoy, sí, mira. Tengo la garganta como que me duele. Hoy es la garganta, macho. ¿Qué será? ¿Por qué, Andrea? Al tragar, me duele un poquito. Eso será porque has pasado por el primer piso. Estos los porreros, ¿no? Que dijiste... Los porreros, los porreros. ¿Qué has comido? Será de eso. Está cogido un poquito ahí. Y eso quiere decir que he cogido un poquito de frío en algún momento de mi vida. Pese al calor que tengo. No sé. Para la garganta es muy buena una hamburguesa. Así que nada. Voy a ver si me ducho. ¿O no? Creo que es porque ayer dormí con el pelo mojado. Porque ayer sí que me lavé el pelo. Hoy no me lo voy a lavar. Porque está limpio de noche. Está limpísimo. Porque se ha secado. Se ha secado de camino del parque al salón. El pelo también segrega HS anticaspa. Entre muy gracioso y muy inquietante todo este contenido. Pero ayer me acosté con el pelo mojado. Bueno, me... Y creo que coge frío anoche. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar de ahí, Andrea? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué enseñanza? Tú que eres bastante inteligente. No te duches. No te duches y no resfriarás. Es que, joder. La respuesta era ante tu cara. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno, confío en que no vaya más. Así que... Nada. Mañana os contaré a ver. Hay que tener confianza. Un besito. Y hasta mañana. Otro para ti. Vamos a ver. Ya para último, para finalizar el clip. Que llevamos una hora y media reaccionando. Joder, es que se me va la valla, tío. Ya para finalizar un par. Porque es que me parecen muy buenos. Me parecen increíbles, la verdad. Los de los puzles, increíbles. Muy buenos, ¿eh? Fijaos. Los de los puzles son casi que mejor, ¿eh? Que los de los dibujos. Otro más. Dibujito, dibujito. Que solo se escucha por un lado. En el móvil, no sé. Es que el móvil transforma la señal de sonido de estéreo a mono. Porque solo tiene un altavoz. Algunos móviles no, pero por lo general. Entonces no se aprecia. Pero si los veis en ordenador, solo se escucha por un lado. Eso hay que balancear bien el sonido. Andrea. Me encanta. Es que no está ni medio bien pintado. Es que es increíble. A tu marido. A tu marido que se levanta a trabajar todos los días. Ocho a diez horas. Que tiene que llevar al crío porque tú te vas a quedar haciendo esto. ¿Es que no estaría al borde del divorcio? He abierto demasiados, ¿eh? No tendría que haber abierto tantos. Este es el último, yo creo. Es que me taladra a la izquierda, tío. Me taladra en la oreja izquierda. Una sopita. ¿Champiñón? ¿Champiñón? Entiendo que ella lo que está buscando hacer es algo así, ¿no? Este no es ASMR. Este no es igual. Así. Esto es un calco, ¿eh? Que le están copiando, Andrea. Que le están copiando. Nada. Ni p*** idea. Pero es que esta persona no tiene talento para colorear. No me convence. No me convence. Jugando con sombras. Cuando el color opaco, ya lo decía Picasso. El color liso y opaco gana las sombras. Me sigue dando asco la ASMR. Quizá está un poco pintado con un poquito más de gracia. Puede ser, pero ya está. No ves. Nada, nada. Fijaos en esto. Son porque sí, ¿ca? Me gustan más los rotuladores de Andrea. Mejor acabado. Se me hacen larguísimos, tío. Y son vídeos de 30 segundos. No dejarás el sésamo blanco. Es que comparad, ¿sabes? El acabado. O sea, Andrea, es que comparad el acabado, tío. O sea, no me jodas. Esto da mucho mejor. Estos son copia monas y principiantes, tío. Ahí está quien marca tendencia. ¿Quién marca tendencia? Nuestra reina del recorte. En fin. Uf. Voy a darle de emociones con Andrew. Pero ya lo tengo. Llego a mi tope. Andrea Colas. Ya está. Ya está. Y eso que ya hemos buscado la modalidad 50-50. Que al final me la ha pasado por el forro de los huevos. Es que no puedo más. Como vea un macarrón más, hago una locura. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba. Mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité.